Y hoy en fondo esos jugadores son altos. Son altos, son muy pocos los que son baritos. Entonces para nosotros guiar a un jugador tenemos que estar preparados. Yo hice el curso de entrenador, director técnico en Córdoba, dirigí Villasaray, dirigí Huracán, a Villaneda, dos años en la selección de Córdoba, dirigí Instituto, dirigí Independiente Balnearia, deportivo de Tirolesa. En el 2008 me fui a España a hacer la licenciatura. Son tres años, tengo cuatro viajes a España, a vivir en Sevilla y a estudiar como entrenador de las reales de la selección del país del mundo, soy licenciado a FIFA UEFA. Porque creo que hay una obligación en aquel que es el que aprende. Yo tuve la suerte de apoyar a mi familia y a mi señora. No, no fue fácil porque tuvimos que vender todo para poder ir hasta el privado. Y no a ganar dinero y quedarse. Esto fue estudiante. Cuando vuelvo, el primer viaje, se me ocurre hacer un curso de monitores deportivos en fútbol y fácil. Eran ocho clases. Acá lo mismo está. ¿Para quién? ¿Para qué esas personas? ¿Se acuerdan? Los que no saben por ahí. ¿Se acuerdan? El campeonato de la LIMUF. El campeonato de las escuelas de fútbol del barrio, se fue a LIMUF.CPC. Entonces yo, como yo también trabajaba con Carlos Bata, ¿sí? Digo, algo hay que hacer con esta gente que no tiene la posibilidad por ahí para estudiarlo. Por lo que sea, por tiempo económico, lo que sea. Entonces a veces eso. Y ahí empezamos a elaborar con el tema del fútbol. Me parece muy importante trabajar desde la formación con ustedes. Seguramente habrá gente que sabe mucho más que sus fútbol. ¿Sí? El tema es que no nos podemos guardar lo que saben. Después me tocó también dirigir la selección de Sevilla, la selección de Andalucía. Hacia en España. Y cuando también he sido coordinador del general Payone y Fabiola, y ya saben también. El último club que dirigí fue el Anso Urbano, el de los basureros, la segunda primera división. En el 2017 estuve el 2 hasta el 2019. En el 2017 estuve el 2 hasta el 2019. ¡Gracias!